Hoy vamos a tamear a la maldita Ripper Queen ¿Cómo? Esa es la gran pregunta wey ¿Cómo madres vamos a tamearlo? Me vi un video, la verdad Si, me vi videos de como tamear a la Ripper Queen Y al parecer vamos bastante bien, eh Vamos bastante bien porque, porque Ya tengo todo lo necesario para tamearla Ahora también, mientras estaba explorando Porque fui a conseguir kitina, fui a conseguir metal Para no tardarme tanto en el episodio de hoy Y ayer encontré un ugly nivel 260 wey O sea, no me quise acercar Todavía no se como chupe cerebros Pero no me quise acercar Y me dijeron que se tame esa madre Con este, cerebro de tortugas Por consecuencia voy a llevarme aquí a la Al señor Mantis, ¿no? A la señora Mantis, como quieras llamarlo Para que nos ayude a tamearlo, ¿no? Porque ya saben que tenemos chingo de garrotes Si tuviéramos un garrote ascendente sería mejor, ¿no? Porque, digo, le causaría más torpor Por consecuencia tendríamos más dinos tameados Pero en fin, lo único que sé es que esa madre O sea, prácticamente me alquila dinos wey Por ejemplo, si yo tengo a este wey, ¿no? Que no lo he tameado y me aparece un símbolo verde Le doy al click derecho, ¿no? O le lanzo al noglin Y me lo, me lo presta como por 5 minutos, wey No mames También ayer que estuve farmeando metal Aparecí en el bioma de... En el bioma del mutagel, wey Conseguí mucho mutagel Para hacer el mutagen Y a ver si hoy también podemos tamear al... Al... Wyvern Tech O sea, si lo tameamos, wey Vamos a hacer unos malditos capos Impresionalmente impresionantes A huevo Otra entrada de diario de la base de los datos de la nave Me pregunto quién habrá registrado esto No lo sé, no sé quién habrá registrado esto Pero mira, yo le creo, ¿no? A ojo cerrado a mi Elena, wey ¿Por qué? Porque sí, llegué tarde un poquito, Lother Pero no pasa nada ¿A dónde vas, crack? Ocupo, ocupo chingo de quitina Ne mames, cabrón A la verga Quitina ¿Qué más? Polímero de todo Es como la riognata Pero en lugar del dino eres tú totalmente Sí, en vez del dino me embaraza a mí Este... Yo había visto La última vez que vine Aquí varios reapers También había visto tentáculos Los tentáculos por lo visto no me desmontan Así que de momento vamos bien Y me las voy a coger a todas ¿Por qué? Porque sí, wey Ve nada más, cabrón A su pinche madre, wey ¿Quién se atreve a acercarse al dar, wey? ¿Quién? Ahora, ¿alguien sabe si tipo es como el basilisco Que le sale como un pelito o algo? ¿A dónde vas, capo? A su pinche madre, wey Me la pela, wey ¿Por qué? Ah, su puta madre Ah, su pinche madre Ah, la verga Ah, la verga ¿Qué me salió? No tengo idea, cabrón Pero me salió algo Me salió algo, wey Me acaba de salir algo Y me están... ¿Qué acaba de pasar? No me pregunten, wey No me pregunten ¿Qué acaba de pasar? Pero acaba de pasar Algo muy espectacular ¿Dirás qué? No tengo idea Oh, oh Oh, oh Esta pendeja no me gusta Ah, su pinche madre Me hizo un centón bombazo, wey ¿En qué momento? Déjame en paz Que me dejen en paz esas cosas Pero nada más, wey A su pinche madre ¿Cómo, cómo, cómo? A su pinche... ¿Qué es eso, wey? ¿Qué es esa madre, wey? ¿Alguien sabe qué es esto, gente? ¿Qué es esta madre, wey? Esto es mutaje, ¿no? ¿Qué pasa si me bajo, wey? ¿Va algo, verga? Eso parece ser lo que Rockwell Ha estado usando para aumentar Y agredir a todas sus extrañas criaturas Tal vez pueda usarlo a su contra Su puta madre Ya sabes, combatir el fuego a fuego Puesto que no esperan... Ajá Ah, su puta madre ¿Qué hice, wey? Ah, su puta madre ¿Qué acabo de hacer, wey? ¿Qué acabo de hacer, people? No tengo la más mínima idea ¿Qué acabo de hacer? Corre Agárralo y corre Sí, estoy corriendo, wey Estoy corriendo Estoy corriendo Pero como... Como... No tienes una idea Estoy corriendo, wey Les hago caso Les hago caso ¿Qué acabo de hacer ahí, gente? ¿Qué acabo de hacer? Que alguien, que alguien me diga ¿Qué acabo de hacer? SW, gracias por el follow Bienvenido El Swift ¿Cómo anda? A la verga, wey ¿Qué acabo de pasar ahí, wey? ¿Qué hice, wey? ¿Qué agarré? Agarré mutágeno Agarré semilla de planta Especie tipo de red Gente, no sé ¿Qué hice, wey? Llamar al diablo Gente, acá... ¡Ah, su puta madre! Este, wey Este es macho, wey Tú me interesas, capo ¡Ah, su puta madre, wey! Vámonos a la verga Vámonos a chingar a nuestra madre, wey Vámonos Toma, wey No mames Gente, estoy a punto Puede, puede que yo muera, eh Puede que yo... Que voy a estar muriendo yo, wey Que voy a estar muriendo yo Hay puntos en juego Me, me voy a la verga Me voy a la verga y... Wey Su puta madre Pero corre, wey No mames Ve nada más cómo me sigue, wey ¿Qué cómo me sigue? ¿Qué cómo me sigue? Eh, ¿a dónde vas, maestra? ¿A dónde vas? Qué tranza Pruebe mi poder espectacular Ve nada más, wey De un, este, balazo me lo cogí, wey Ah, huevo Ahora estoy viendo Que a huevo voy a tener Que ir con un volador o algo Porque me van a ver los ojos Y va a valer verga todo, wey Ah, su pinche... Hay que tener cuidado, wey Me siento en The Last of Us, wey Hola, qué tranza Pruebe mi... Wey, mil de daño Puta madre, wey Soy invencible Eh, ¿a quién? ¿A quién le vas a pegar, ma? No me digas que no le hace efecto Esta mamada No me digas que no le hace efecto Las... No le hace efecto, wey No le... Espectacular Ah, su puta madre Espectacular No le hacen efecto, wey No le hacen efecto O si le hacen efecto No, no sé, wey No sé si... No sé si le hagan efecto No, wey Pero me están... Dando una reventada Espectacular, wey No, no le hacen efecto, wey Me encanta este juego Me encanta ¿Cómo, cómo, cómo me encanta? Es más, se la guía a todo, gente No estoy viendo ni madres No sé qué está pasando aquí No sé qué pasa Solamente estoy escuchando Cómo se están volando a mi... Este... Belonasaurio, ¿no? Más venoso que ayer Déjame en paz, pendejo ¿Sabes qué? A p***o limpio, wey A p***o limpio que ya me hartaron, wey Ya, tranquilidad Tranquilidad Despierten, wey Que me van a estar pegando a mí Nah, hombre, que igualados, ¿no? Ah, la verga ¿Tú qué haces, crack? Es esa madre, ¿no? ¿Es un basilisco o es un...? Es un basilisco Ah, su p***a madre Ah, su pinche madre Su veneno sí me da miedo Su veneno sí me da... A la verga, wey ¿Cómo, cómo? Wey, me siento en Call of Duty, cabrón Wey, ¿cómo sé dónde están las Reapers, wey? ¿A dónde vas, capa? ¿A dónde vas? A la chingada Tú también, wey No te me acerques No te me acerques Soy muy antisocial No te me acerques Uh, ya sabes lo que te va a pasar, ¿verdad? No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser O sea, no puede ser Vámonos a la verga Que no me sigue el ojo de mierda La p***a madre Me estoy atorando Corre, 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 corre Me salió el Reaper Que no me sale un caprosuchos Porque va algo pito Vámonos a la verga, Santiago Una gracias por el foro Bienvenido ¿Es el Reaper que hay, wey? Son dos Reapers, wey Son dos Reapers Los voy a matar, wey Me chupo un huevo Los voy a matar, wey Si es que no me matan antes A la verga, wey Ah, su p***a madre Ah, también un Fearlock, wey Ah, su p***a madre Gente Me encerraron ¡No, bukake! Estoy a punto de morir Estoy a punto de morir Estoy a punto de morir ¿Qué voy a estar muriendo yo, wey? A la verga Ah, su p***a madre, wey ¿Quién me sigue, wey? Wey, no mames Una araña también, wey Una p***a araña No pasó nada No pasó nada ¿Qué pasó? No pasó nada Eso es Ah, su p***a madre Ah, la verga No mames Me acosa, wey Me está acosando, wey, wey Vamos a poner denuncia por acoso, wey Me está acosando No es justo Me acosa, wey Wey, no es Me está acosando Ya se fue, wey Estamos a salvo Sí, no estamos a salvo Estamos, wey Estaban a punto de abusar de mí, wey Dar, ¿dónde está la fer? ¿Qué le hiciste? No lo sé, wey ¿Está prendiendo daño un dino mío? Voy a ir por él, wey Al chile No lo No puedo dejarlo ahí Ya saben que no puedo dejar a un dino Por más estúpido que sea Ven acá, pendejo Ven acá, estúpido Ven acá A huevo ¿Cómo, cómo? A huevo Ah, su pinche madre, wey No mames Qué pinche estrés, wey En este directo Gente, en este directo Yo acabo sin pelo El velón, ah, no El velón está vivo, wey Lo alcancé a recuperar No mames, cabrón No mames En qué pinche momento Se pudrió todo, wey Pero me la voy a jugar, wey Otra vez ¿Por qué? Porque ya saben Que miedo solamente a la muerte Y aquí podemos morir, sí Pero me la chupa O a huevo Es correcto a la chingada Sí, 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 sí Este tipo muere Esta morra muere ¿Qué niveles? No tengo idea, wey ¿Este es morra? Sí, no Es morra, wey Es morra Ah, wey Hay que matar primero al acechador de mierda Que me tiene hasta los El acechador Y luego le bajamos vida a la Reaper Queen, wey Eso es, wey Es más No, 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 no Sígueme, 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 sígueme Déjame en paz Déjame en paz Déjame en paz Sí, déjame en paz Yo digo que si la Si la bugue aquí Se arma, ¿no? Sea huevo Espectacular Ahora, con que no me maten al Con que no me maten al melona, wey Con eso Gente, ¿qué dicen? ¿Muero o qué? No puede ser Vinieron estos Con que no me desmonten, wey Con que no me desmonten No me desmonten No me desmonten Macrófago ¿Qué es eso? No tengo idea Pero macrófagos de mierda Muerto Claro que no, Lalo Que voy a estar muerto yo, wey Jamás ¿Quién duda del dar, wey? Vamos a ver cuánta vida le queda Uh, le queda nada, wey Le tenemos que bajar unos 4 mil más de vida Ahí estábamos, wey Ahí estamos Supuestamente ya con esto Le voy a dar otro más Ahí estamos Ya con esto Ya tiene que sacarla A esta madre La madre rosa, ¿no? Dale Que le salga la cosa rosa, wey Ya tiene Ya tiene poca vida, wey Ya tienes poca vida, Reaper Supuestamente con menos de 2 mil Vale pito todo, ¿no? Déjame en paz No puedo salir de aquí, wey Uh, a huevo, wey Escape sorpresa Hola, buenas ¿Cómo anda el tentáculo de mierda? Ahí está Uh, a huevo A huevo Agárrame Prensame, prensame, prensame Me embaraza Gente Están a punto de ver mi embarazo Están a punto de ver cómo me embarazan No, pendejo Embarázame, embarázame Cuando quieras, ¿me embarazas, wey? Wey, se me buggeó esto ¿Por qué no me embaraza? ¿Por qué, gente? ¿Por qué no me embaraza? ¿Alguien sabe? Gente ¿Por qué no me embarazó? ¿Qué transafán del darkness? ¿Cómo andas? Wey, no me está embaraz... Mi primer embarazo Y apaga la luz Tenías que quitar Ah, la luz Luz La p***a luz, wey Con razón People, una disculpa Una disculpa Ah, su p***a madre No, allá no, pendejo Se... Oh, sí Eso es Eso es Eso es Mira, mira Sí, sí, sí Soy yo, soy yo, soy yo Soy yo, soy yo Soy yo, soy yo, soy yo Soy yo, wey Es... Se fue al p***o veneno Esa es p***a, wey Hay que matar a esta p***a Porque tiene un chingo de... Ah, la verga No, 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 no Tampoco tanto, wey Tampoco te emociones, wey Voy a... Voy a activar otra vez la luz, wey Activar gesto Activamos la luz Espectacular Porque si no, no le vamos a causar nada de daño, wey No, mi cabra, wey No, mi cabra, wey Mi cabrita Se van a volar a mi cabra Wey, que se vaya la Reaper Vete, Reaper de mierda En cuanto... Uh, a huevo A huevo No, estoy muertísimo Ah, la verga Otro golpe más, estoy muerto Ah, su p***a madre Ah, la verga, wey Ah No, mames No, mataron a mi Michael Jackson, wey La cabra Te está salvando Wey, la cabra se estaba rifando los p***os Nah, hombre, wey No, wey La cabrita murió, wey La cabrita murió No, mames Wey, pudo haber sido un tameo muy chingón Si hubiera apagado la luz antes Se me olvidó la luz, wey ¿Dónde encontré al Michael Jackson? Excelente pregunta, wey Voy a buscar por... A ver, gente Como me encuentro un Nuggling, wey He encontrado solamente uno en toda la serie, ¿no? Y fue ayer cuando vine a buscar Kitina Pero en directo jamás he encontrado uno Allá mi suerte, ¿no? Si me encuentro un Nuggling justamente en la cara Así que, gente, ya sabe ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué les estoy diciendo, gente? ¿Qué les estoy diciendo? ¿Qué les dije, wey? Ah, de estas Pues ya tenía, wey Espectacular A este le voy a poner... Uh, wey Dale, ve nada más Cómo es feliz, wey Nah, hombre, wey ¿Dónde está, wey? Mi otro Michael Jackson ¿Puede que hayamos encontrado el bug de bugs? ¿Puede que hayamos encontrado el...? Puede que sí, eh Puede que encontremos el bug, eh Más carrillo que ayer Eso es, guapo Eso es Eso es Que se acerque a la lucecita Y lo mato en una, wey Lo mato en una Es macho, ¿no? Es macho ¡Uh, es reina! ¡A huevo! ¿A huevo? Espectacular Se puede Se puede Se puede People Se puede Se está pudiendo, eh Se viene Gente, se está viniendo ¿Cuánta vida tiene? Tiene 7000 Todo menos al veneno Uno más Espectacular A huevo, a huevo David, gracias por el follow Bienvenido A huevo Se puede Se puede Se puede Se puede Se puede Dale, 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 dale Préñame Que me Préñe, que me Préñe Dale, 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 dale Agárame, agárame, agárame A huevo Me embarazó, wey Me embarazó ¿Cómo, cómo? Se vino, wey Después de Mil horas Después de Mil horas Después de Mil horas Me acaba de Embarazar, wey GG, weys GG, me queda Uno de vida, wey No puede ser, wey No puede ser Posible No me digas No me cuentes Estoy dormido, wey Esto no puede salir Peor, wey Estoy Estoy a punto Arrancarme los pelos, wey Muero o no muero Wey Encuesta, es mouse Es más Pausa el juego Y encuesta, wey Pausa el juego Galix, no te rías No te rías Se, 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 se Se, se, se ¿Quién? Araña de mierda Déjame en paz Ocho niveles Espectacular Es mucho Es una mierda Pero algo es algo A la verga Y a este pendejo Porque no puedo matarlo Así porque sí Dale, corre La concha de tu madre ¿Cómo, cómo? A la verga A la verga A la verga Y tú también Ah, otra reaper, wey Dale, activate, activate No, el basilisco de mierda Que me maten a la verga ¿Te imaginas? Sí, basilisco de mierda Vete para allá Vete para allá Ahí estamos, wey Ahí estamos ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? No, no muero, sí No, no muero No, no quiero morir, wey Dale, ataca, wey La concha Déjame en paz Déjame en paz Acosadores de mierda Dejen Dejen al Dark en paz Dejen al Dark en paz Es correcto Déjenme en paz ¿Soy yo o está la policía Atrás de mí, wey? Wey, ¿y mi Michael Jackson? Wey, ¿y mi Michael Jackson, wey? Wey, ¿y mi Michael Jackson? ¿Qué le pasó, wey? Ah, lo guardé Sí, es cierto Estoy rápido, wey No mames Está atrás de mí, wey Está atrás de mí el ojo Si está atrás de mí Wey, estoy alucinando Wey, este juego ya tiene traumas conmigo Me ha generado traumas Gente, de aquí en el chat ¿Quién es psicólogo? No es trauma, wey No es trauma No, no es trauma No es trauma No es trauma Yo ocupo un taco Ya vete, pon el, wey Ni madres, wey Yo no me voy de aquí, wey ¿Sabes qué? Yo me voy a la verga Sí, tienes razón Me voy ¿Por qué? Porque sí, wey Ese rapper es macho Porque golpea a su engendro ¿Verdad que sí, wey? Me está golpeando, wey Es macho y encima es latinoamericano ¿Sí o no, wey? ¿De qué país es? Bolivia, Argentina Uruguay, El Salvador Honduras Panamá No lo sé, wey Alguna zona del Caribe Bien chingona Ah, su puta madre Ah, su puta madre No puede ser No puede ser No puede ser Ah, la verga ¿Quién, wey? ¿Quién diría que ¿Quién diría que una mantis Casi me revienta, wey? Me he enfrentado a Reapers Y una mantis casi Ah, la verga Es haitiano Es, eso Eso es más de burla, ¿verdad, wey? Por eso me reí Lo sentí muy de burla Eso de que es haitiano La cabrita y ustedes Van a ser testigos ¿No? De mi embarazo Gente Doy a luz, wey Estoy dando a luz ¿Y mi bebé, wey? ¿Pero a dónde se fue? Ya Ja, ja, ja Ya se lo quitó el div No mames Me atacó, wey ¿En qué momento? A ver, espera Se viene regañada A full, eh Ah, mames ¿Qué es eso? Mocoso ¿Mocoso qué es eso? ¿Qué es eso, wey? ¿Qué es eso? No corras No corras, guapo A ver Tenemos a nuestro Reaper De las nieves Infernalmente frías De lava, wey Creció, creció muy rápido, wey Sí, creció rápido Ahora lo reclamé Con la criopod, wey Si no, valía pito Gente ¿Está feo o está bonito? Opinen ¿Está feo o está bonito? Nada más Qué feo es No mames, wey Imagínense Arriesgar la vida Más de dos horas, ¿no? Para cambiar al Reaper Y que salga feo, wey Nah, hambre No sé, era joda It's parce No me, wey Como lo vi tan poco de vida Dije, vale Imagínate que se me muere, wey Con la puta luz de la cabra Primero la luz de la cabra No, me salve el culo Luego, por no apagarla No puedo tamearlo Y después Me lo mata Se parece a su papá Está bien guapo entonces, wey Está muy guapo Muy guapo Dale de comer ¿Qué come, wey? ¿Qué come? Aparte, pito ¿Cómo es carne cocinada? Si comes ¿Has visto cómo te cuido, wey? Carne cocinada y todo Eso es, come, wey Hola, Dar Perdón por llegar tarde Pero hubo un accidente Afuera de mi casa Y los vecinos me echan la culpa Ala, verga Pues qué pasó, wey Hola, ¿sabes cómo cambiar El nivel de los huevos de los dinos? El nivel No, el nivel no El nivel de los huevos de los dinos Es simplemente proporcionar Al nivel de los padres Básicamente ¿Has visto qué profesional, wey? Soné Nah, hambre, wey Ponle a pareando en papés, wey No mames Estará bien chingón eso ¿Están listos o qué? ¿Están listos? Están muy listos, wey ¿Qué sale, wey? ¿Sale macho o sale hembra? ¿Sale macho, wey? ¿Volvió? Volvió el machismo, wey Poco se habla de que últimamente Salen un chingo de hembras, wey ¿Sí o no, Michael Jackson? Ve nada más Wey Ve los ojos del Michael Jackson, wey ¿Está ido, wey? Estaban hablando de marihuana Y le dio la pálida ¿En qué momento, wey? Vean los ojos del Michael Jackson ¿Está ido, cabrón? Wey Pobre Michael Jackson F por Michael Jackson Por mi cabrita Ya dime si quieres estar conmigo Si mejor me voy Tus besos dicen que Tú sí me quieres Pero tus palabras no Fernanda ¿Andamos dolidos o qué, wey? No quiero llorar hoy, Fernanda Chingada madre ¿Sí o no, señora cabra? Wey, la cara de la cabra Es un meme, wey La cara de la cabra Es un meme Gente, tiktok Qué tranza, cómo andan Ya saben que no puedo leer el chat Así que Un beso, wey Pero si se pueden venir a Twitch Mejor, ¿sí o no, wey? Wey, ya nació, wey Ya nació Ahora, ¿qué nació, wey? ¿Qué nació? Esa es la pregunta, wey ¿Qué nació, wey? Le doy de una, wey Wey, las tortugas son Son opresoras, wey Pero a madres, wey Son opresoras a madres A su pinche madre, wey ¿Quién lo diría? No mames Lo sabían, hombre ¡Y! Salió hembra, pendejos No, hombre, wey Fernanda Confió, wey Fernanda se fue Pero rascando O sea, arañando, wey No mames Chúpenla ¡Ay, huevo, wey! Wey, mi compa que ha perdido Veinte veces seguidas Pero la que gana Manda a callar a todos, wey ¡Nambre! ¡Nambre! ¡Ah! ¡Ajá, ajá! ¿Cómo, cómo, cómo? Manipuladora, wey Empecé hoy con trece mil Y ya tengo cuarenta y cinco ¡A la verga, wey! ¡No mames! Gente, ya saben lo que pueden ganar Estando en directo Y apostando sabiamente ¡Ah, que salieron gemelos, wey! ¡Salieron gemelos, nambre! Shadow Man, perdón El Reaper Shadow Man Mi compa el menos dilexico, wey A ver, ¿qué sale, wey? ¡Ajá, ajá! ¿Cómo, cómo? Salió hembra, wey ¡Ah, huevo! ¿Quién ganó y quién perdió? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque mañana va a haber Chingo de apuestas Y hoy Hoy justamente aquí Terminamos directo, gente Así que en YouTube Like, suscríbanse Y nos vemos ¡Chao! ¡Chau!